...tiene la deferencia de atendernos el doctor Eugenio Semino y el doctor Adrián Trónico y para este habitual y ya tradicional segmento dedicado al tema previsional. Eugenio, Adrián, buenas tardes, tardes, noches, ¿cómo les va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Un abrazo para ambos, un gusto poder saludarlos. Bueno, a ver... Buenas tardes, un saludo a ustedes. Disparen ustedes, a ver, ¿quién tiene algo? Yo quería hacer un update... Perdón, Eugenio. No, no, ahí estoy, no hay problema. Si recuerdo, en la semana pasada hablamos, Martín, del Colegio Público de Abogados. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Hizo uno de un amparo que llevó al Colegio Público de Abogados de la capital federal y algún otro colegio del interior por un actuar de lancés que afectaba principalmente a aquellos jubilables, personas que querían reclamar algo en ANSES a través de un abogado, pero lo hicimos nosotros cuando en realidad teníamos alguna herramienta, los abogados siempre, o a un sobrino. Bueno, la ANSES este lunes cambió de criterio, entiendo yo, más allá de que no lo dice la resolución, motivado por los amparos con alguna medida cautelar en Santa Fe, con algunas medidas no firmes acá en capital. Así que desde este lunes ANSES dio marcha atrás y los jubilados no tienen, si ponen un representante, sea abogado o un familiar directo, que ir a ANSES para hacer los trámites. Digamos, me hace acordar un poco a cuando los hacían hacer cola para ir al banco, ¿se acuerdan? En pleno invierno. Están colapsados. Pandemia. Nada, un poquito más fácil, un poquitito más fácil la vida del jubilado con esta medida. Bueno, o sea que en definitiva, no sé si el juez, en el juzgado que recayó, yo se lo había preguntado a Martín justamente, que es el secretario general del colegio público, por este amparo que había presentado el colegio, en representación de toda la matrícula, me había dicho que le habían dado a traslado a ANSES, que todavía se esperaba algún tipo de respuesta, pero en definitiva surtió su efecto. No sé qué pronunciamiento tuvo el juez, no sé, le habrá dado a traslado y se ve que a lo mejor para evitar algún costo político, como vos decís, Adrián, dieron marcha atrás. O sea que en definitiva los jubilados o los potenciales jubilados que nos están escuchando necesitan hacer un trámite, porque no solamente por una cuestión de presencia física, sino también por dificultad en el manejo de los términos, resoluciones, la informática, está bien que tengan una asistencia legal, es así. Sí, pero además es que tienen el derecho de contratar a quien quieran, o por sobre todas las cosas, yo siempre los hiciendo derecho a pedir delivery, o poner un apoderado, ¿por qué me obligan a cocinar? Digo, ¿cómo es esto? Bueno, detalles, pero lo importante es que es más fácil, un poquito más fácil este trámite, y sí, a mí, esto es un cuento de la cocina, me causa gracia que en los expedientes judiciales nos contestan con una dureza tremenda, parece que somos el demonio, el jubilado, lo tratan mal cuando contestan en tribunales, pero después con la otra mano sacan una resolución en donde solucionan todo. Así que bueno, un problema menos. Bueno, Eugenio. Sí, tal cual lo señala Adrián, de todos modos sigue siendo muy farragoso la posibilidad de conseguir turnos para trámites ordinarios, producto inclusive que se ha cruzado con la moratoria, lo que es la tramitación habitual que debe llevarse ante el César. Nosotros lo estamos viviendo, tenemos una terminal de la César en la Defensoría, y bueno, hay que insistir, 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 pasadillas, a veces para un turno, para una atención, es decir, cosas que la gente realmente necesita. Pero es parte de algo que se va a recordar esta semana próxima, el día 14, que es el día de la toma de conciencia sobre el abuso y el maltrato a los adultos mayores. Y ahí tenemos, nosotros tenemos a un Estado absolutamente maltratador, que se abusa brutalmente, en lo que señalábamos recién, y también ni que hablar de todo lo que hace en el ámbito de la salud. Bueno, es bueno poder tomar ese día, inclusive lo vamos a hacer también en el propio Colegio de Abogados, en la Sociedad de Gerentía y Geontología, charlarlo, que se tome conciencia, porque muchos de estos temas que hablamos y que a nosotros nos parecen tan obvios, la ciudadanía en realidad lo desconoce, está al margen, y bueno, hay que utilizar los mecanismos de la comunicación. Para eso, yo estuve el sábado en Mar del Plata, con la Federación de Centros de Jubilados, y el reclamo era un ánimo, era respecto a ANSES, cuya directora está haciendo campaña electoral en Mar del Plata, se ve que es oriunda y quiere ser intendente, si supieran lo que piensan los jubilados de ella, por ahí decidiría, y también de PAMI, ¿no? El PAMI que está gastando ingentes esfuerzos dinerarios, en términos de la campaña electoral, y que cada vez hay más prestaciones. Claro, bueno, si fuese, no sé, como alguna vez hablaba también del asfalto demagógico, que por lo menos algo queda, no sé, en estas circunstancias, qué es lo que puede quedar, porque en definitiva, hay un tema que me gustaría, Adrián, a ver cómo está marchando eso, porque, y a los dos les pregunto, también Eugenio los mencionó muchas veces, estamos hablando de los bonos, ¿van a terminar o no siendo derecho adquirido? Si en algún momento hay presentaciones, no sé si ya las hay, o están en curso, que diga alguno, esto ya es de alguna forma un derecho adquirido, usos y costumbres que son además una, lo digo desde el ego, simplemente por las veces que tuve que también de alguna manera litigar en el plano laboral, digo, de alguna forma, en algún momento esto tiene que tener una definición. Sí, yo habría que... Perdón, sí. Perdón, no, tenía que haber... Había que interrumpir... No, 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 simplemente iba a decir que debiéramos preguntarlo a Clary, que Clary administraba el fondo y después ahora está de interventor de la mesa de negocios de bancos centrales, interventor de bancos centrales, así que seguramente tiene una información más precisa sobre los bonos de la mesa, ¿no? ¿Hay alguna presentación ya, Adrián? Sí, yo, a ver, te quería decir de esto, de este plus que tienen los jubilados. Primero, lo que comentamos la otra vez, que ahora en junio el aumento para la mínima fue solo el 16%, porque los de la mínima cobraban un plus. Entonces ya, de movida, son altamente distorsivos, es ridículo, y sí, no hay manera de que... No creo que se conviertan en un derecho adquirido como tal, pero no hay manera que los saquen, quizás los puedan reducir un poco, pero el hecho este de darle menos, de no darle aumento al bono entre mayo y junio, lo que hizo es que perdieran los jurados de la mínima salvajemente contra la inflación, salvajemente. Entonces ni siquiera defienden a los que el presidente alguna vez tiró de sus jubilados, los que habían recibido los aumentos. No cuidando a nadie, perdón. No sé cómo decirlo más en detalle. Nos cruzamos con dos temas, porque yo refería a los bonos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Los otros, obviamente, coincidieron netamente y claramente con Adriano, que es un pago negro, discrecional, a la luz del día, hecha por el Estado y por el Ministro de Economía. Bueno, Adriano, Eugenio, yo les quiero agradecer, no solamente vuestra participación, como es habitual en nuestro programa, sino también las muestras de afecto de las que fui objeto en la víspera por el Día del Periodista, en este año que uno está cumpliendo cinco décadas de matriculado. Les agradezco. No cualquiera, no cualquiera, no cualquiera con la honestidad y con la profesionalidad que lo cumplimos. Eso es subjetivo. Y yo te voy a destacar una cosa más, la memoria, porque la experiencia vale mucho más de lo que uno a veces recuerda. Así que, en realidad, lo hice en privado, pero aprovecho para hacerlo público. Un fuerte abrazo y felicitaciones, Mario. Bueno, gracias, gracias, Eugenio. Gracias, Adrián. Lo mejor para ustedes. Gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Ahí estaba el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires, y el abogado previsionalista, el doctor Adrián Trócoli. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!